Hola, hola, soy el padre Pepe Ruiz y ahora vamos a practicar el examen ignaciano. Vamos a tomar un momento para revisar cómo estamos sentados o nos podemos mantener de pie si esto es de ayuda. Si hemos estado sentados todo el día, a veces eso nos ayuda y reconocemos algunos puntos importantes para mantener una buena postura, mantener su espalda con su curvatura natural, que es más o menos recta. Importante mantener la cabeza apoyada solamente sobre la columna. Yo ahora mismo la puedo apoyar sobre esta silla o sobre una pared y eso me puede distraer. Y tratar de respirar desde el estómago. Así que vamos a tomar una respiración profunda. Sostenemos y soltamos. Sostenemos, sacamos todo el aire que podamos, cada onza, sostenemos y llenamos. Sostenemos y soltamos. Y algo que siempre me gusta hacer es relajar mis hombros porque aquí es donde más se guarda tensión. Podemos relajar todos los músculos pero vamos a hacer solo los hombros. Juntamos hacia arriba y dejamos caer enérgicamente la cuenta de tres. Una, dos, tres. Juntamos hacia arriba una vez más y la cuenta de tres caen. Una, dos, tres. Una tercera vez juntamos hacia arriba. Y una, dos, tres, caen. Vamos a hacer alguna tensión y relajación de todo el cuerpo para sentir nuestros músculos y darnos cuenta que estamos con todo nuestro ser ante la presencia de Dios. Y así decimos, Señor Jesús, te ofrecemos este momento de oración. Te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos y pensemos durante este momento sea para tu mayor gloria y alabanza. Guía, Señor, que podamos hacer ese equipo perfecto entre nuestro espíritu, nuestra mente, que podamos integrar todo lo que somos contigo. Y así comenzamos revisando, como si viéramos por ese espejo retrovisor a nuestro día. ¿De qué podemos agradecer a Dios hoy? Seguro ha habido problemas, seguro ha habido dificultades, seguro ha habido malestar. Pero si no nos damos ese momento para vivir la gratitud también, se nos pueden escapar los regalos de Dios. Así que reviso en mi día en su totalidad, ¿qué regalos me ha dado Dios hoy? Ya sea la presencia sagrada de alguien importante en mi vida. Ya sea el espacio donde puedo descansar, orar, que es espacio también sagrado porque es espacio donde Dios me encuentra. Cosas grandes, si ha habido algún logro, si ha habido algo importante. Y cosas pequeñas, el detalle pequeño de una sonrisa. De algo en la belleza natural. Busco de tres a cinco cosas por las que pueda agradecer a Dios hoy. Busco de tres a cinco cosas por las que pueda agradecer a Dios hoy. Y así vamos a revisar en mayor orden y en su contexto esas cosas, esos momentos durante todo el día en los que Dios me pudo haber estado encontrando. Comienzo por esta mañana. ¿Cómo me desperté hoy? Si me desperté agitado, corriendo, con prisas. Lo reconozco y veo como, aunque tal vez no pude ver a Dios ahí, Dios me veía sonriendo. Dios me veía con entendimiento. Que Dios me conoce, me mira con amor y me miraba hoy en la mañana al despertar. Me imagino a Dios al lado mío, como un amigo. Me imagino a Dios, si desayuné. Gozándose de que disfrute de sus dones, de su creación que me alimenta. De su vida que comparte conmigo. Reviso cuál fue el primer rostro que vi el día de hoy. Y si hubo una mirada, una sonrisa, un saludo esta mañana, me permito descubrir en ese amor, en ese compartir, en ese momento, Si comenzaba el día con grandes ideas, con grandes deseos, doy gracias a Dios. Si tuve algún momento, aunque sea pequeño, de percibir la presencia de Dios, de decir gracias a Dios, de ponerme en su presencia, doy gracias a Dios por la fe. Porque puedo levantar mi rostro hacia Él. Pienso en mi comida, que comí hoy, con quien estuve, con quien lo compartí, que pasó en mi día, y como estuvo Dios ahí. Recuerdo olores, recuerdo que sentí, y recuerdo también si hubo emociones altas, si hubo algo que me causara felicidad, malestar, si hubo algo difícil en mi día. Y le traigo también eso a Dios, si hubo frustración, me dejo que Dios me acompañe ahí. Allí en mi malestar, mi dificultad, en mi cruz, por pequeña que sea, o grande, me permito ver la presencia de Dios, que como Marta y María, me mira con comprensión, con empatía. Dios todopoderoso, que no necesitaba bajarse, a verme, me mira con empatía, se sonríe y llora conmigo cuando lloro. Sonríe conmigo cuando sonrío. Y me llevo hasta aquí hoy, hasta este momento de centrarme, encontrarlo. Pienso cómo llegué a este lugar. Y cómo Dios estaba aquí conmigo. Y cómo Dios está aquí conmigo. Y cómo Dios se me presenta. En mi día y aquí y ahora. Así que tomo un momento para sentarme con Él. Y como si estuviera al lado mío en una banca. Le cuento de mi día. Como un amigo le cuento. Y me dijo que Él también Él también me responda. Tal vez una pregunta podría ser tan sencilla como ¿Dónde voy a encontrarte mañana? Tal vez es un gracias por haberme acompañado hoy. Tal vez necesito escuchar que Dios me diga que no estoy solo, que no estoy sola. que necesito escuchar de Dios que sé que Dios quiere decirme ¿Eres mi hijo o mi hija muy amada en quien me complazco? Te amo y eres precioso preciosa preciosa a mis ojos te conozco te conozco te comprendo y vamos juntos mañana y aquí me invita Dios mañana tomo unos momentos para escucharlo y aquí me invita Y decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espero que este haya sido un buen momento con el Señor, que se hayan podido encontrar con Él y que hayan podido descubrir su presencia con ustedes en su día. Que el Señor los bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.